¡Van a salmina! Yo te juro, yo te juro que te sacaré de mi corazón Porque tú me hiciste llorar, me hiciste sufrir Te hice con todo el alma, pero tú me engañaste ¿Qué te hice yo para que me hagas un? Destrozaste todo el mar y yo, destruiste todo en mí No sabes cómo me arrepiento, el haberte conocido ¡Van a salmina! ¡Van a salmina! ¡Arriba! ¡Van a salmina! ¡Van a salmina! ¡Van a salmina! ¡Van a salmina! Te sacaré, te sacaré de mi corazón, porque Lo que te ha mostrado, yo te juro ¡Van a salmina! Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, lo que estarán a volver ¡Van a salmina! Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, lo que estarán a volver Y la mano arriba ¡Van a salmina! ¡Van a salmina! Dime, dime qué te hice yo para que no me quédate llorar Tanto dolor Si yo te traje todo el mío Tanto dolor Pero eso os juro que te sacaré de mi corazón ¡Eso lo juro! Yo te quise con todo el alma, pero tú me engañaste Lo que te hice yo, para que me hagas un Destrozaste todo el cariño, destruiste todo en mí Sabes como me arrepiento, el haberte conocido Esa vuelta es la vuelta, esa vuelta es la vuelta Esa vuelta es la vuelta La vueltecita mamá, la vueltecita mamá Lo cantamos Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada más Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada más Yo sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada más Yo sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada más Te olvidaré para siempre, no quedará nada más ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dol! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡San-san-san! Salucha, salucha Oye la mujer, está ahí Huele la cintura, la cintura Huele la cadera, la cadera ¡Ey! Y salsa, salsa, salsa Salsa, salsa, salsa Salsa, salsa, salsa Huele, 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 huele ¡Con Charita! ¡Ey! ¡Se cansaron! ¡Ey! ¡Salsa, salsa, salsa, salsa!